La razón por la que el PSG es millonario. Los dueños del Paris Saint-Germain quieren adueñarse del fútbol de todo el mundo sin medir las consecuencias. ¿Te has preguntado de dónde proviene todo el dinero que se invierte en el Paris Saint-Germain? Pues la explicación no es tan sencilla como simplemente decir que es porque sus dueños son jeques multimillonarios de Qatar. En el fondo el asunto es todavía más complicado e involucra a mucha gente. Para explicarlo bien bien, primero debes saber que el presidente del Paris Saint-Germain es Nasser Al-Khelaifi, el señor carismático que todos conocemos que siempre vemos en las fotos con los jugadores y que todos pensamos que él es el dueño del equipo. Pero no, no, no amigos, él no es el dueño, él simplemente es el presidente del equipo. Y todo esto es por orden de Tamim Bin Hamad Al-Tani. No sé si lo dije bien, pero va por ahí. Un emir importante de Qatar, un emir de los países árabes que es el máximo jefe político militar y soberano, es decir, es el duro de los duros. Ahora bien, este emir es el verdadero dueño del equipo junto a la familia real. Pero tal vez te preguntarás por qué puso de jefe a otro y no a él mismo. Pues déjame decirte que Nasser Al-Khelaifi es gran amigo de la familia real ya que fue compañero durante la época de tenista profesional del actual emir. Juntos llegaron a representar a su país en la Copa Davis, siendo esta la época más exitosa para el deporte en Qatar. Entonces, si alguien sabe de deporte profesional, ese es Al-Khelaifi. Ahora, ¿cuánto dinero tiene el emir de Qatar? La fortuna solo se estima alrededor de 2.600 millones de dólares y de la familia real que lidera se estima que todavía sea más grande. Y la fortuna de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club, ronda alrededor de los 12 y 17 mil millones de dólares. No nació rico, se hizo rico gracias a su gran amistad. Era pescador junto a su padre y hoy en día no solo es presidente del Paris Saint-Germain, también preside el Qatar Sports Investments, una subsidiaria de Qatar Investments Authority, es decir, una compañía hija de la otra, que para mayor entendimiento fue creada para diversificar las inversiones de la familia real. Fue de negocios de petróleo y gas hasta los deportes, y de esta forma adquirieron al PSG con la idea de hacerlo grande. Que por cierto, también preside el canal importante Bean Sports, canal deportivo que controla la familia Qatarín, y preside la federación de tenis, squash, badminton de Qatar y también toda la federación asiática. Entonces, el dinero del Paris Saint-Germain sale de todos los negocios de la familia real de Qatar. Estos cuates es como si estuvieran jugando al FIFA en la vida real, de carne y hueso. Lo peligroso aquí es cuánto están inflando los traspasos y los salarios de todos los jugadores del club. Eso sí, se están aprovechando de que la UEFA mantiene suspendidas las normas del fair play financiero. Y todo esto a causa de la pandemia. Pinche coronavirus, hija de puta madre. Además que si nos vamos a los precios de los traspasos, esta temporada los negocios del Paris Saint-Germain, déjenme decirles que han sido bastante brutales. Pues se han hecho de los servicios de Messi, Ramos, Hakimi, Donnarumma, sin duda deberán arreglar el tema de la masa salarial. Pero tú, ¿crees que de verdad no puedan arreglarlo? Desde este momento con solo la firma de Messi, muchísimos patrocinadores ya quieren sumarse al proyecto del Paris Saint-Germain. El contrato de Messi es por 47 millones de dólares y consta de 55 páginas solo referentes a derechos de imagen. Así que ya te puedes imaginar más o menos por dónde va su tirada. Que por cierto, ya también están pensando en un club importante en los Estados Unidos y varios en Latinoamérica, ya que serían objetivos fijados por Qatar Sports Investments para dominar todo el mundo del fútbol a base de carterazos. ¿Crees que la UEFA sancionará al Paris Saint-Germain y lo expulsará de la Champions League por el tipo de contrataciones en esta temporada? O también, ¿crees que ahora sí pueda ganar la Champions League? Déjalo aquí en los comentarios y síguenos para más videos de este tipo.